Música Desde chico he batallado para llegar donde estoy Tuve que hacer muchas cosas pa' poder vivir mejor Mi pasado no lo olvido, presente lo llevo yo Todo lo que sube y baja, eso dicen por ahí Y se está Y se está Y se está La famosa finiquera la pusimos a temblar Me confié de falsas amistades y culpa ese error Me lograron encerrar En una noche color negra, repleta de hierba mala, salieron de Michoacán a las 3 de la mañana, Felipe Ruiz Villanueva y el Tigre lo acompañaba Música No necesitan no necesitan de jefes, ellos mismos la cosechan y la prensan enseguida Y se dicen muy sonrientes Esta carga está Esta carga está vendida Música 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 Música